Hola que tal mi gente, bienvenidos a Dash & Echo Show CNC Owner Tenía par de días que no subía video, pero estamos activos de nuevo Chicas, voy a hacer una video reacción de un canal que me gustaría que ustedes sigan Porque ese canal sube muchísimo contenido de CNC O Este canal se llama CNC Owner Guatemala Así que les recomiendo muchísimo ese canal Porque está super chulo De hecho, este video que voy a hacer ahora es una reacción de un video que ese canal subió Que se llama Mejores Videos Graciosos de CNC O 2021 Ya tú sabes, sigan a CNC Owner Guatemala, estamos super activos Recuerda suscribirte, dar me gusta, activa la campanita, de notificaciones Y deja un buen like, que es muy importante Vamos allá Los gritos que dan los chicos Tú me dices, yo lo hago Los videos, los primeros videos de la banda Y lo que se ha convertido ahora, su vida, su trayectoria Durante estos años Hay algunos videitos que dan un poquito de pena Aparte de que este video de Pau no rehizo un poco También estoy viendo esa entrevista que no la he visto Dios mío Pero cualquiera mano con esa matica ahí Que no lo deja, está bien Ay Dios mío Dale Renato Ahorita se cae, se cae Qué bonito se veían los chicos de CNC O juntos, todos, ¿no? Yo casi siempre hago las partes, sí, del rap A veces, Zapdi también lo ha hecho A veces, Zapdi, primera vez que escucho que le dicen así Zapdi también Zapdi también A veces me dicen Zapdi Zap me gusta, Zapdi no me gusta Zapdi, puta No le gusta que le digan Zapdi Se pasa, Arlene Se pasa Tú ya cállate Has hablado mucho en esa entrevista Has estado Has estado Hable y hable O sea, verdaderamente Necesito que llamen Digo, ¿really? Lo que pasa es que en un grupo, el de la esquina es el que Cuando hay tres, o sea, el de la esquina es el que No, el micro no llega aquí ¿Qué pasa el micrófono varias veces? Sí, sí, yo se ha hablado de Eric No, pero sea que hay tres El micro no llega ¿No es cierto? Olvidarte de él Y soñar con nosotros Espérate, que hemos estado en el show Estamos en la última canción Bueno, en este entonces era Masaya Tour Ah, en el otro Masaya Tour Y la última canción que hacíamos era En reggaetor lento Y me ha entrado Un cólico, ¿verdad? Y yo decía Entonces, ese era la cronofía Más fuerte, ¿no? Y yo era como que Y yo, ¿no? Pero, pero Bueno, bueno, me gusta Bueno Bueno Bueno, Richard La lista que nuestro público escogió Para ocupar ese quinto puesto de la banda Es ¡Eres tú, Sardiel! ¡Wow! Muchísimas felicidades Muchísimas felicidades ¡Wow! Le aplataron la cabeza A Richard Camacho Bueno, mi gente Recuerden que esta es la primera parte De videos graciosos de Ciencio Mi gente Los chicos juntos Eran explosivos, señores Me hacen reír mucho ellos Son muy graciosos Y se veían muy bien Los cinco juntos, ¿saben? Esperemos algún día Que Joel Pimentel vuelva a Ciencio Súper chévere Súper chévere el video Recuerden, por favor De seguir a Ciencio A Ciencio Guatemala Que ellos suben muchos videos De Ciencio Y ya tú, Chávez Recuerda, por favor Suscribirte a este canal Activa la campanita De notificaciones Y no te pierdas ningún video Porque estamos súper activos Ya tú, Chávez Esto es Dash & Eco Show Go